We are Venom Como suponíamos, Venom no tendrá la daña blanca en la espalda Ya que obviamente el simbionte no se juntó con el hombre araña Así que tiene su lógica, ¿no? Este, como dijimos antes, Cartoon Ray, iba a ser el villano, obviamente Y bueno, yo soy último en este video, bueno, repasaré unos detalles en el trailer, ¿no? Y ya que con este avance sí me levantó más las expectativas sobre Venom, ¿no? Y que mejoraba mucho el diseño, el efecto está bastante mejor que el anterior trailer, ¿no? Y Venom tiene un ojo más grande, ya que algunos se quejaron No me molestaba mucho, pero sí, los ojos tenían demasiado chicos Pero parece que esos ojos eran expresivos, ya que unas partes se ven grandes y otras se ven chicas, ¿no? Así que está muy bueno todos esos efectos Obviamente falta pulir un poquito más, pero todavía falta hasta octubre, ¿no? Bueno, vemos algunas escenas que ya habíamos visto en el anterior trailer De esos matones tratando de capturar a Eddie Brock Pero vemos más escenas, ¿no? Como el simbionte saliendo de él y Venom e Eddie poniendo esta cara tenebrosa Y parece que los efectos sí están mejores ahora Y hay otras que no son muy relevantes como esta escena de la moto Que no sé por qué me hizo acordar a Ghost Rider Bueno, creo que Eddie Brock en los cómics no creo que usen moto Solo que aquí no sé cómo se da Pero me hizo acordar mucho a Ghost Rider Ya que vi que el productor es el mismo Así que de la película de la 2 de Ghost Rider Así que espero que este tipo de Venom no sea un fracaso Y aquí tratan de aclarar de vuelta que Venom, que Eddie Brock es un reportero, ¿no? Y vamos acá una muestra de los simbiontes y vemos a uno de color amarillo Que aquí nos confirma que aparecerá la simbionte screen Y creo que los otros 4 simbiontes que habíamos dicho antes O puede ser que haya menos, pero creo que habrá más de 2 puede ser Ya estamos ya le vimos de Eddie tomando pastillas para dormir Pero no se puede dormir por el simbionte Y creo que esa chica se abalanza ahí y le infectará al simbionte Y ya se acaba de esa instalación y ahí vemos corriendo en el bosque, ¿no? Y creo que esa escena sucede después de que se acabe lo de la autoria del live foundation Bueno, vemos la misma escena donde están experimentando con un tipo De cabello largo, se le mete un simbionte de color medio azulado Aún dice que puede ser lasher, pero por color no sé O también porque sí Bueno, vemos que ahí Eddie Brock De ese tapo transformado en Venom Creo que es una especie de holograma, es esa cosa Vemos que Eddie mira en el video de un auto y ve el reflejo a Venom Eso ya había pasado o con Spiderman o también con Eddie en los cómics Y en los dibujos animados donde ven el reflejo a Venom, ¿no? Está muy bueno y que sabíamos que iba a pasar algo así, ¿no? Y bueno, acá trata de aclarar que Eddie Brock es un buen tipo, ¿no? Ya que dice a un tipo, lo siento, y lo golpea, ¿no? Y bueno, esto sí está muy genial Sale del cuerpo el simbionte de Venom a hablar a Eddie Brock Como una especie de serpiente más o menos Pero en realidad está bastante bueno Eso vimos en los videojuegos y la animación Creo que no había pasado eso O creo que sí, no me acuerdo Pero bueno, me gustó mucho ese detalle, el efecto está re buenísimo Y obviamente el simbionte es un personaje más No es solo un traje, al parecer Y bueno, parece que cuando Eddie Brock anda en moto Parece que los tipos lo chocarán Y parece que Eddie morirá Pero el simbionte curará sus heridas y lo repara, ¿no? Y ahí parece que Eddie ya estando casi muerto, inconsciente, ¿no? Y bueno, Venom ya le empieza a controlarlo Y vamos en cuerpo completo al fin a Venom Y aquí nos revela que si este Venom es un sanguinario y tiene un gran apetito hacia la carne humana, ¿no? Que ojalá que en esta gran pantalla, en esta película no muestren a Venom comiendo cerebro o lo que sea Yo creo que sí va a pasar, ojalá, ¿no? Bueno, acá hay algo muy interesante Acá vemos a Venom trepando Más o menos como Hall o como Spider-Man Pero ojalá que sea una referencia a Spider-Man, ¿eh? Y por lo menos que aparezca un cameo, ¿no? Pero muy interesante Eso también lo jugamos en el videojuego de Team Spider-Man, ¿no? Donde Venom salta Bueno, acabamos a Eddie Brock usando al simbionte para proteger a unas personas, ¿no? Lo usa como escudo y eso está muy genial, ¿no? Bueno, vemos a Venom saltando y apareciendo acá, ¿no? Y creo que vemos una especie de propulsores que hay atrás, ¿no? Creo que eso se da cerca del tercer acto al final de la película, pues, ¿eh? Y bueno, aquí nos muestran ya algunos de los villanos de esta película Vemos a esta chica temil Perdón, creo que es Screen o Agony Pero bueno, es una referencia a Terminator Y con esa cuchilla tratarán de lastimar a un tipo random que está ahí Viendo yo en cámara lenta, parece que sí se da clasificación para adultos Ya que empieza a sangrar, ¿eh? Si lo ven en cámara lenta, puede ver lo mismo que yo Y vamos a Venom acá trepando cerca, nos están lanzando un cohete al parecer Y tiene una especie de espada algo así, ¿no? No, espada no, pero algo de puntiagudo, no sé, una daga Una daga gigante o algo así Y acá vemos a un montón de policías rodeando a Eddie Brock Y bueno, esta escena ya es obvio lo que pasa, ¿no? Acá hay una frase que me tiene demasiado pensativo, demasiado curioso Y ojalá que sea una esperanza, ¿no? Dice, el mundo tiene suficientes superhéroes ¿Qué significa esto? Que lo único héroe será Spider-Man Y otros superhéroes arácnidos O serán los superhéroes de Marvel Studios Los Avengers y todo eso Y bueno, eso da una buena referencia Ojalá que sea... Si esta película sale bien, es obvio que la unirán con el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Vamos acá a Venom gritando, ¿no? Bueno, acá nos revela más que no tiene la araña en el pecho Eso tiene esas venas blancas, ¿no? Ya está muy genial Y bueno, acá vemos a Venom Creo que siendo empujado de una explosión Parece que ahí morirá el villano, ¿no? Puede ser Vimos el cohete y acá explota Así que es obvio, ¿no? Que esto puede ser el final La batalla final, ¿no? Y acá vemos a la villana, esta policía Teando unas lagas pulsantes de la espalda Matando a todos los que están ahí, ¿no? Y acá vemos a... Acá TomDrey creo que es Me está experimentando con el libro Para meter el simbionte de Venom Y bueno, acá vamos a otro simbionte Que la verdad me gusta mucho el diseño de color Lástima que no es Carnage Ya que tiene los mismos poderes Pero como lo leí y vi otros videos Este es Riot Tiene Riot otro de los cinco simbiontes de color gris Es muy parecido a Venom Bueno, pero aquí es bueno, de color gris y distinto, ¿no? Y con los poderes Carnage, ¿no? Esta es esta, ya la habíamos visto Pero sin efecto, parece como si estuvieran pujando un viento A un tornado, pero aquí No, en las cuchillas que los pujaban a todos Y bueno, vemos acá una clara referencia Cuando Carnage le quita La cara de Venom a Eddie Brock, ¿no? Y bueno, aquí pasa lo mismo Pero Riot, ¿no? La verdad el efecto sí está re genial Creo que obviamente se ve en la batalla final Y acabamos que hay una guerra entre los dos simbiontes Entre Riot y Venom Mirad la boca de Venom Está re detallado, bien hecho Y también Riot Mirad el brazo Las manos que tiene mis agarras Estaba buenísimo Se lo veía coloriado y hubiera sido rojo Hubiera sido Carnage Bueno, y ahí en el medio Y vemos a Eddie Brock y a Carlton Ray No solo las dos personas ciudadanas Sino también los simbiontes también sean rivales Y bueno, aquí vemos a Venom agarrando a un criminal, ¿no? Creo que estaba por robar esa tienda, ¿no? Y Venom le está amenazando Porque le va a comer los brazos y las piernas Y después la cabeza, ¿no? Me falta el tipo antes de matarlo Y otro le pregunta a quién eres tú Y ahí aparece Eddie Brock Ya cooperando con Venom, ¿no? Diciendo We are Venom Nosotros somos Venom Y le come la cabeza al tipo Creo que esta parte es al final de la película Ya que Eddie Brock ya coopera con el simbionte Y ya se acostumbró a él Bueno, creo que este sea antes de la batalla final Y bueno, aquí hay una parte que no me gustó Este chiste Es un chiste, pero no da gracia Ojalá que la eliminen esa parte Y bueno, a esperar al 5 de Octubre La verdad es que este trailer me dio esperanza Pero también un poquito de preocupación Pero ojalá que esta película por lo menos salga Máximo media Para que estas cosas se unan al universo de Marvel O algo así, ¿no? Y que metan a Spiderman Estoy 100% seguro de que Van a meter a Spiderman y a Carnage en la secuela Si sale bien esto, ¿no? Ok, aquí se van a aparecer Pero... Oh, por ahí no Pero si aparecen Se da modo de cameo No segundos No personajes principales En la secuela Si la película sale bien Lo más seguro que si aparezcan Spiderman y Carnage En Venom 2 Con él Y si, obvio Creo que estos villanos Los 5 simbiontes Y Carlton Drake Obviamente no van a aparecer Creo que se mueran todos en esta película Y ya para la secuela Ya para la secuela Si meterán a Carnage y a Spiderman Es pedo O que otro personaje puede ser toxin Así De la nada No, creo No quedaría para nada bien Por lo menos no peor Que lo que está ahora Bueno amigos Eso es todo para decir De este trailer La verdad me gustó mucho Y a ti, ¿qué te pareció? Si te ha gustado O no Bueno Decidme en los comentarios Bueno Si querés más videos como este Voy a suscribirte Activa la campanita Si querés más videos Para saber cuando YouTube Te aviso Cuando yo subo un nuevo video Subo videos Cuando tengo ganas Y cuando pueda Estuve un poco ocupado La semana Así que no pude subir En el mismo día Que salió el trailer Me ha gustado Pero bueno No se pudo Así que Un día después Lo voy a subir Y bueno Eso es todo para decir Yo soy Yo soy Ultimate Y nos vemos Hasta la próxima Lo dije otra vez We are Venom We are Venom ¡Suscríbete al canal!